¿Qué es el hongo de hongo? Y en función de la fuente de carbono, ese hongo va a producir diferentes enzimas. Entonces, vamos a suponer que utilizamos los zetas de remolacha como fuente de carbono. Vamos a obtener, por lo tanto, un cultivo que podemos separar en dos partes. Una, el sobrenagrante de cultivo, que es donde va a haber expresado o va a haber secretado todas las medicinas que el hongo necesita para degradar esta fuente de carbono. Y el miserio, que es de donde nosotros vamos a poder obtener, por ejemplo, el RNA. Otro elemento importante que vamos a obtener es el RNA. A partir del RNA vamos a obtener el RNA mensajero. Y a partir del RNA mensajero por RT-PCR podemos obtener la secuencia calificante de los genes que nos interesen en esta condición en particular. Ya que el hongo, en otra condición, va a expresar otras enzimas. Vamos a hacer este mismo procedimiento. Y los genes van a ser diferentes. Bueno. Nosotros vamos a suponer en este ejemplo que conocemos el genoma o la secuencia en todos los genes de este microorganismo. Porque como ustedes recordarán, para hacer todo este trabajo necesitamos en primer lugar conocer la secuencia para poder fabricar los primers y así poder amplificar por PCR tanto la secuencia genómica como el RNA de esta escena. Lo que vamos a hacer después es una doble digestión, tanto de la secuencia codificante como del plásmido al cual yo voy a ligar la secuencia de mi interés. En este caso va a ser un plásmido llamado T-Pixeta, que tiene un promotor que es inducible por metanol. Por lo tanto, cuando yo coloque metanol en el medio, va a haber una mayor expresión de aquella enzima producida gracias a este plásmido. Y por otra parte, tiene una secuencia de resistencia a ceosina, un antibiótico que el plásmido con el producto de PCR ligado. Lo que vamos a hacer es primero una transformación de codificante. Esto va a ser simplemente para amplificar el producto, para poder secuenciarlo y luego vamos a utilizar esos mismos plásmidos para linealizarlos y usarlos para la transformación de PCR. Cuando el plásmido está linealizado, vamos a utilizar este producto para ingresarlo dentro de PCR. Eso se lleva a cabo gracias a un proceso de electroporación. Es decir, como les explicaba anteriormente, necesitamos volver permeable o que se hagan poros dentro de este microorganismo. Eso lo vamos a hacer gracias a electroporación y ahí se va a producir un shock en la membrana que va a permitir que ingrese el plásmido. Como está linealizado, en el caso de pica, el plásmido se va a insertar directamente en el genoma de la levadura. Y entonces, aquellos clones que contengan el genio de nuestro interés van a ser resistentes a seosina. Es muy interesante en este plásmido en particular ya que nos ofrece ciertas ventajas. Las primeras que les mencioné respecto al promotor inusible por el etanol, la resistencia a seosina. También un sitio de lloramiento múltiple que está señalado en la parte superior que nos va a permitir colocar la secuencia de nuestro interés, independientemente de cuál sea el marco de lectura. Y finalmente también nos ofrece una ventaja que es la posibilidad de colocar una cola de polistilina a la proteína que vamos a expresar en el periodo de una vez. Es decir que, suponiendo que su proteína tenga 300 aminoácidos, vamos a aumentarle 6 histilinas. Esto nos ofrece la ventaja que, ya que la histilina es afín al níquel, cuando nosotros utilicemos una resina que esté helada con níquel e intentemos una purificación con esta resina, la proteína recombinante va a ser afín a la resina, van a pasar de largo a todas las otras proteínas y luego con una solución a otra concentración en particular, va a eluir la proteína de nuestro interés pura, lejos de cualquier otra proteína contaminante que haya producido la piquia de forma natural. ¿Cómo se ven las colonias de piquia cuando han sido transformadas? Bueno, pues, como una lavadura, esta es una placa de IPB que contiene ceosina y ustedes pueden observar en la placa unos pequeños puntos blancos. Si el clon realmente contiene el insecto, significa que va a ser resistente a ceosina. Por lo tanto, vamos a tener este tipo de presentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar, no necesariamente tienen que tomar todos los clones, pero pueden tomar uno así como pueden tomar tres. Tomar algunos clones, luego hacer un cultivo pequeño de esos clones para poder obtener mayor cantidad de masa y hacer una extracción del DNA para confirmar, pues, de ser efectivamente en el cerdo que esté presente. Luego de hacer esta confirmación, vamos a pasar a hacer cultivos líquidos en donde vamos a inducir la expresión de la proteína terólica. Es decir que los clones transformados van a ser cultivados en medio líquido, van a ser inducidos por metanol. Se puede inducir por varios días, pero uno tiene que ver cuál es el día en el que se produce un tip de actividad para saber cuál es el día en el que es mejor retirar ya los cultivos, dejar de inducirlos y extraer la proteína que nos interesa. Además, podemos utilizar como control negativo un flote tibia transformado con el vector, es decir, con el tránsito, pero sin el insecto. Esto nos va a permitir ver una diferencia, si existe esta, entre el sobrenadante del cultivo en el que se debería expresar la proteína teróloga y donde pica estaría secretando únicamente sus proteínas naturales. Y finalmente, se concentran los cultivos después de, por ejemplo, 5 días de inducción y esos sobrenadantes concentrados son aquellos que se utilizan para la purificación de la proteína teróloga y o para la caracterización de la proteína recombinante. Ahora, les voy a dar respecto a la parte 2 que les había mencionado. Esto tiene que ver con las aplicaciones y las aproximaciones de la informática. La información de la informática es útil como una primera aproximación para enviar experimentos. Pero a mí siempre me gusta transmitir el mensaje de que los datos informáticos son informáticos, no son reales, es decir, uno no los confirme experimentalmente. Así que es importante dar ese paso. Bueno, ustedes recordarán que nosotros debemos disponer de la secuencia génica o de la secuencia codificante también de gente que nosotros nos imprimimos a la que lo devonemos. ¿Qué podemos hacer únicamente con la secuencia? Es decir, ¿cuál es la información en cisco que podemos obtener sin hacer ningún experimento, sin haber metido nada más en el laboratorio para absolutamente nada? Podemos sacar mucha información muy útil únicamente con un computador e internet. Bueno, en primer lugar, algo súper sencillo, que es la traducción de la secuencia codificante y que nos va a permitir obtener la secuencia anonioanquílica. Es decir, ¿cuál sería la secuencia primaria del patrocinio? Lo primero que particularmente me gusta hacer es ingresar a la página de dominios conservados del MSDI. El MSDI es una página de internet a la que todos podemos ingresar y que tiene muchas bases de datos, mucha información para, o sea, no solo para lo que yo estoy haciendo, sino para cualquier rama de la biotecnología, ya que las personas de todo el mundo están ingresando ahí sus datos y pueden encontrar no solamente papers, no solamente información teórica, sino también este tipo de administración. ¿Qué es lo que es un dominio conservado? Bueno, resulta que evolutivamente se han conservado las formas tridimensionales de ciertas proteínas. Por ejemplo, la secuencia primaria de una proteína puede ser diferente en una planta, en una bacteria, en un ser humano, puede ser diferente. La secuencia anonioanquílica uno la viera únicamente analizando sus aminoácidos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se da el plegamiento de la proteína y cuando llega a su estructura testiaria, resulta que la figura, la forma, es común a todos los organismos, independientemente de si es una planta, no sé, un ser humano. Les estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, pero es más o menos para entender la idea de lo que viene a ser un dominio conservado. Es decir, una figura tridimensional o la secuencia terciaria de una proteína conservada evolutivamente para diversos organismos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno ingresa una secuencia X, cualquiera que ésta sea, a esta aplicación, uno da un clic y obtiene cuál es la secuencia conservada, o perdón, cuál es el dominio conservado de esta proteína. En este caso, cuando yo la ingresé, me aparece que la superfamilia es la de las esperazas y pasca. Por lo tanto, esto me sugiere que la secuencia que yo ingresé es una esperaza o una pasca. ¿Sí? Ahora, continuamos. Esto me ha dado una idea de cuál puede ser la función de esta proteína. Otra herramienta que tenemos y que también está disponible en el NCDI es el PLAC, que es un alineamiento, es un alineamiento local. De su secuencia, con todas las secuencias que todas las personas del mundo hayan ingresado al NCDI. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber qué otra persona en el mundo ha estudiado la proteína que ustedes están estudiando. A veces ocurre que sí hay otra persona que ha estudiado algo muy parecido, pero a veces sucede que nadie ha estudiado algo parecido o que hay muchas anotaciones pero nadie se ha dado el trabajo de estudiarlo experimentalmente y solo es una anotación bien formada. Entonces, también le damos un clic y nos encontramos, bueno, con este tipo de, bueno, con dos partes. La primera que tiene que ver con el score rojo cuando es mejor el alineamiento y así va cambiando de color a medida que se vuelva peor el alineamiento, rosado, luego pasamos a verde, a azul, a negro y bueno, si no nos aparece en negro más, por cierto, no esté triste, eso solo significa que nadie más esté estudiando lo que ustedes ya están haciendo. Y la parte inferior nos indica cómo se llama la secuencia y también cuál es el grado de identidad que existe con su secuencia. Por ejemplo, en la figura donde dice IV, ahí hay el porcentaje de identidad. Entonces, por ejemplo, la secuencia que yo ingresé tiene un 80% de identidad con, bueno, la anotación que está en primer lugar que es de Prensimo Oxalto. Cuando vemos el número de acceso y le damos un clic, vamos a encontrarnos con toda la información. Entonces, la información nos dice quién anotó esto, dónde lo anotaron, de qué microorganismo es si existe o no un paper relacionado a esta anotación. Toda esa información aparece ahí. Pero también aparece algo súper importante y es si esto ha sido o no estudiado experimentalmente. Entonces, en el caso del primer hit que vimos, si ustedes se van a la parte inferior, hay una parte que dice Jordan y ha dado, aparece un polished. Entonces, realmente, esta proteína no fue estudiada de forma experimental. Fue anotada, sí, por la anotación de un genoma, pero solo hasta ahí. Ahora, si nosotros nos vamos, en cambio, a la segunda anotación, también ingresando por el número de acceso, ahí, en cambio, nos vamos a la parte inferior y vemos que aparece el journal, la referencia, los autores y el título de la publicación. Entonces, uno puede incluso ingresar al abstract que aparece ahí y también puede ingresar a la publicación completa y eso nos sirve para ver si hay experimentos que nos sirven a nosotros, si no, si es algo muy importante que nosotros estudiamos, en fin. Es muy útil para todo eso. Existe otra herramienta de lineamento que también, de la que también les voy a hablar y que es plus, ¿verdad? Y que es muy fácil de usar. Ustedes ingresan la secuencia de su proteína y luego ingresan la secuencia de otra proteína. Por ejemplo, ustedes recordarán que había una proteína que sí había sido estudiada experimentalmente. Entonces, a mí me interesa hacer una comparación entre ambas. ¿Qué es lo que hago? Doy un clic, esto me va a producir un alineamiento entre ambas secuencias y voy a ver qué es lo que hay en común entre ambas. Todas las figuras, toda la, en la tercera línea podemos ver que hay estrellitas, dos puntos, un punto, dos. Donde están las estrellitas significa que hay una coincidencia completa, los dos puntos en cierta coincidencia, un punto menor coincidencia y el gap en blanco significa que no hay ninguna coincidencia. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para biologías conservadas. Voy a hacer esto no solo entre dos proteínas, sino entre varias, suponiendo que hubiera varias estudiadas, varias no estudiadas, entonces es muy útil. También me sirve, por ejemplo, si yo tuviera la propuesta de una proteína de la que yo sé los aminoácidos de la clara catalítica o aminoácidos importantes para la actividad de la proteína, yo hago el alineamiento entre aquella que fue estudiada, aquella que yo todavía ni siquiera ingreso al laboratorio y puedo ver si coinciden los aminoácidos de la clara catalítica, del sitio activo, entonces me sirve para todo eso. Otra herramienta muy útil es esta página que es Xpacil, así que ustedes pueden tomar nota porque, como les digo, está en internet y esta página es súper útil porque tiene muchísimas aplicaciones. Entre ellas están las aplicaciones proteónicas. Pero yo les voy a comentar una muy pequeña aplicación pero que es muy útil, que es aquella que es muy útil para calcular el punto isoeléctrico y la masa molecular de la proteína. ¿Qué es lo que hago? Ingreso a la secuencia de la proteína, le doy un clic para calcular y ahí me aparece cuál sería el punto isoeléctrico y cuál sería la masa molecular de la proteína. Esto me sirve para qué? Para tener una idea de cómo podría purificar esta proteína, que recién la podría usar, que me conviene, es tratar un chico isoeléctrico o cuando ya purifique esta proteína debido a la masa en un gel de naturante SDS, en qué parte yo debería ver la banda de la proteína que me interesa a mí. Así que esto también es muy útil. También está signante. ¿Qué ocurre? Ustedes recordarán que tanto los hongos como típia, la levadura en la que estoy hablando para expresar heterogromamente, son organismos que secretan sus proteínas. Cuando las proteínas son secretadas, tienen un pérdido de señal o una secuencia que les permite exportar sus proteínas o sus enzimas hacia el exterior. Esta secuencia puede ser detectada con signo B. Entonces, cuando voy a encontrarme con que, en este caso, la proteína tiene pérdido de señal. Eso es una idea para mí, de que si yo solamente tuviera la secuencia, yo puedo decir, ya, esta proteína es secretada. Por lo tanto, puede ser la proteína que yo estoy buscando. Si no tiene pérdido de señal y yo ando buscando una proteína que sea secretada, entonces, simplemente tengo que pasar de largo e ir a otra secuencia. Así que aquí se nos presenta un gráfico en el que nos indica la región en la que se produciría el corte, ya que en el proceso de maduración de la proteína se pierde este pérdido de señal.